Se lo puedo dar gracias por esta tabla de ser. Que bonito. Después de un día de caminar, solo podemos obtener agradecimiento, muchas gracias por esta tarde, sinceramente sin palabras. Mira que bonito, la verdad, es algo que me encanta, no puedo explicar todo lo que siento al poder tener la oportunidad de transmitir esto, compartirlo más que nada.